qué tal gente bienvenido al canal bienvenido a un vídeo por fin de astroneedl después de tanto tiempo sin subir este nada he estado tiene pequeños problemas personales pero más o menos estar resuelto y más o menos estoy de vuelta pero quería empezar el primer vídeo prácticamente el año con astroneedl con el reos opte sé que ha salido que en julio estoy bien atrasado pero mejor tarde que nunca también salió otro opte creo que hace dos semanas donde introducimos a un vehículo de esfera que encuentras este creo que explorando los planetas por ahí pero vamos a empezar todo con karma tranquilo va a tomar mi tiempo no quiero hacerlo todo en un solo vídeo así ha metido así que vamos a empezar la historia del la locomotora básicamente me di cuenta que se puede sacar ya pero la lectura tiene una versión de este diferente sólo vamos a ver cómo funciona este ese detalle así que vamos a empezar estamos aquí en calizor vamos a ver aquí el detalle de la misión cual dice acabar más profundo seguí la hotel malequita estamos en calidad para eso y aquí en calidad si no me equivoco tenemos que bajar a explorar las cavernas para sacar o encontrar la malequita entonces vamos a ver cuál es el camino que tenemos marcado o más o menos marcada para la fruta esa pero bien ya veo malequita por aquí creo que es malequita vamos a ver y ahí está cuidado ahí 1 de 3, un poquito más. Se nota que me hace falta un taladra, porque esto está un poquito difícil de excavar, pero se puede. No tenemos todo, pero ok, ¿qué es esto? Esto es para mí nuevo. A ver, las piedras tienen unos símbolos raros, pero ¿esto qué es? Obelisco. Aquí también. Eso está curioso. Vamos a mirarlo después a ver qué se trata. Bien, ya llegamos. Vamos a ver cuál es el siguiente objetivo aquí. Flaminar. Las misiones. Ok, vamos a ver. La misión. Caranieves. Coloca activa la pieza peculiar en la superficie de glacia. Lo de aquí. Bien, ¿dónde voy a colocar ese artefacto? Vamos a decir que... vamos a ponerlo aquí, ¿no? Oh, mira, esto es diferente que la versión que ya puedo craftear. Esto quiere decir que esto es de un evento algo. Vaya. Camina a misiones. A ver. Está hecho. Dando aire. Está un aerogenerador mediano en el depósito de logísticas. Coministro un chip EXO al depósito de logística glacia. Chip EXO. Yo estoy seguro que teníamos una mesión de chips EXO en el planeta Silva. Seguro que sí. La cosa es donde lo guardamos. Ah, y aquí llegó. Ok. Sí, esto tiene que ser de eventos entonces. Voy a ponerlo aquí así. ¿Paso? ¿No lo puedo conectar? Bueno, a ver. ¿Qué tal se lo pongo aquí? Ahí está. Tiene energía. Ok. Este es de... El evento por lo que veo. Pues este es diferente que el otro. El Silva S1 para experimentar porque se me hacía lo que estaba abierto ya. Y es que he separado. Muy bien. So... No creo que estén aquí chips EXO. Uh, mira. ¿Qué es esto? Ah... Torre del sitio. Llamar a ver cómo se hagan. Ok. Vamos a ver esto para acá. Aquí está. La pole va. Y eso es lo que más adelante hacemos ahora con esto. Eso. Vamos a ver esto aquí así. Vamos a ver ahora va a ser este... Bukashi chips EXO. Este... Voy a rezar así ya porque creo que ahí tengo varios. Bueno, se cambió de traducción de juego a Español de España. Porque me estaba confundiendo porque en el ferrocarril hice... Aerogenerador, pero yo lo conozco como turbina elóica. Y aquí en el catálogo dice turbina elóica. Entonces con el Español de España... Aquí dice turbina elóica mediana. En el cual... Bueno, eso ya tiene sentido. Pero mira, lo pones acá de vuelta para Español... Normal, según. Y mira, ahora generador mediano. Y yo como que... Ah, ¿qué es eso? No tiene sentido. Bien, se quiere ir con este dos. Vamos a desconectar esto entonces. Y lo ponemos por aquí al ladito. Vamos a salir de poco aquí, más o menos aquí. Ok, vamos a ponerlo arriba. Ahí está uno. Bien. Vamos a salir de aquí abajo entonces. Algo de reserva, ¿no? Ahora queda lo siguiente. Está hecho. Chip logístico ahora es un chip de Exo. Ok, vamos a ir a buscar esto. Porque yo... Tengo una bodega por ahí escondida de... Bueno, Gancho tiene una. Un pequeño almacén de chips de Exo. Así que vamos a buscarlo. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué hace aquí abajo? Cache de Exo. Bien, nada más esperaba encontrar esto... Aquí abajo, pero... Tranquilo, tranquilo. Ahí te quiero. Ay, no lo puedo creer. Qué manera de morir. Completamente se me olvidó la distancia de eso. Sí, me olvidó. Mejor dicho, el alcance. Se me olvidó el alcance. Ey, ¿pueden están los chips? Déjame sacar mis cosas de aquí entonces. Bien, llegamos. Ahora vamos a poner los chips para ver qué... qué pasa. A ver si le agarra a esta madre que no tenga que ser... que tenga que descubrirlo o algo. Bien. 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 De vuelta al rumbo. Utiliza el registro de datos del depósito de logísticos de... Entonces, vamos a solicitar apoyo. Vamos a solicitar apoyo. Espera esto. Pienso. Básicamente, ahora tenemos que ponernos a crear las cosas entonces. Coloca una locomotora en el depósito de logístico de gláceo. Te dejo resina, cobre, aluminio. Mira, yo fui... Así lo buscaba el chip de EXO. Cuando estaban aquí en mi cara en el planeta. Ay, 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 ay. Bueno. Cosas que pasan. Y bueno. Bien. Vamos a ver cómo es este detalle. Locomotora. Bien, bien, bien. ¿Lo puedo usar ahora sí? Uh, mira, uy. Genial, ¿eh? Ahora falta hacer los carriles y estamos listos. Bueno, ya tenemos a la locomotora montada y el primer vagón. Por alguna razón, el segundo vagón aquí no me quiere conectar. No sé si es que sea un problema con el juego o un límite. Pero no creo que sea un límite porque, a mí, un 3 con solo vagón no la hace. Yo por ahora voy a dejar esto aquí hacia afuera. Y ahora hay que hacer el camino. La cosa es que... ¿Cómo vas a hacer esto? Vamos a ver. Yo creo que el primer camino podemos hacerlo acá recto. O que baje por acá en el túnel. Yo creo que para experimentar vamos a hacer lo que conecte al túnel. Pero aquí creo que vamos a citar la conexión esa que me deja hacer un carril de esa dirección. O que vaya a la otra. Así tenemos opciones porque este camino aquí recorre casi todo el planeta. Pero esto no sé cómo funciona todavía. Yo sé que es un marcador. O sea, a lo mejor funciona casi como una baliza que llama el vagón. Pero lo experimento después. Pero antes... Vamos a sacar esto de aquí un momentito. ¿Ves ahí con esto? Pero haces esto. Y ahora con esto... ¿Qué pasó aquí? ¡Wow! Eso está... Eso es un glitch. Eso es un glitch definitivamente. Bien. Resina y aluminio. Vamos a alinear esto aquí. A ver qué tan lejos llega esto. Eso es bien importante. ¿Qué tan lejos? A ver si lo puedo poner aquí en la esquina que no estorbe los vehículos. Bueno. En ese caso sería mejor este lado, ¿verdad? Y más o menos ahí. Está marcando azul. Creo que está llegando su límite, ¿verdad? Sí. Rojo ya está muy lejos. Ahí está. Bien. Aquí está el punto de probar el tema de las cruces. A ver cómo es esto. Ajá. Eso es diferente que lo otro. A ver. A ver si se lo pongo aquí así. Entonces... Vamos a poner... Vamos a poner... Acá la conexión esta. mira genial, 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 ahora si estamos hablando, vamos a acomodar esto aquí así no, pues casi con esto de allá ¿verdad? no, está bien así pues ahí tenemos el camino el problema de este diseño es que va a interferir un poco aquí con el camino a ver si no puedo mover esto un poco más acá así ahí más o menos quiero que haya espacio por el vehículo, eso no está perfecto vamos a ver si lo pongo aquí más bien, vamos a ver vamos a probar aquí el tema del alto, ¿dónde está? ajá, pero yo te quiero aquí más alto esto no funciona como yo quiero, pero esto necesito tenerlo más alto, necesito que subirlo de alguna manera, claro le puedo poner tierra abajo y subirlo, lo voy a hacer así por ahora por lo menos tener la idea ahí y ya después más adelante lo voy a, lo reparo bien, yo creo que va a ser que llegue hasta aquí porque más adelante toca mirar el tema de hacer configurar todo esto automático para que agarre materiales y todo eso bueno, bueno, aquí sería bueno tener la conexión esa para que pueda ir izquierdo a la derecha o recto sí, aquí sería perfecto porque aquí están esos materiales está muy cerca pero creo que ahí está bien no sé, aquí hago que llegue uno normal que la acomodo aquí así y ahí está bien, si ya tenemos nuestra primera conexión ahora vamos a a probar este asunto a ver cómo va a funcionar esto ¿y qué pasó con los vagones? ¿qué pasó con mis vagones? ¿se los tragó la tierra o qué? ¿qué pasó aquí? ahhh, ok jaja bueno vamos a por aquí nos llegamos aquí ah, mira ah, cambió de dirección hola, des ajá genial, eso no tienes que bajar vaya, eso no está nada malo bueno, eso lo que tengo que investigar es ¿cómo voy a hacer esto automático? porque yo quiero que el tren llegue aquí recolecte resina y regrese ese va a ser el chiste no tengo que pensar eso bien cualquier sugerencia me van a saber en los comentarios pero eso va a ser todo por hoy espero que les haya gustado el video de hoy hacía mucho tiempo que no subía algo y también pues también tengo que hacer algo nuevo quizá haga un tour en el futuro déjame saber los comentarios si les interesa y bueno nos veré en la próxima no subiera el like suscribirse a hacer algo nuevo hasta luego chao chau 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 chau